Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. Las recomendaciones por los abusos cometidos el 22 de agosto del 2020 en una marcha de mujeres para pedir justicia por el caso de Evelyn, una joven que fue acosada sexualmente por policías municipales, continúan llegando al municipio en este 2021. De acuerdo al expuesto esta mañana en la Comisión de Derechos Humanos, este año se han recibido tres recomendaciones por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Todas están relacionadas con el expediente 108-2020 al que refieren las agresiones en la marcha feminista. Entre las recomendaciones señalan que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de León, Mario Braguarrona, debe continuar con las investigaciones correspondientes y en todo caso se deslinde de responsabilidades a los elementos que cometieron abusos durante la protesta. También se recomienda a Miguel López, director de los Juzgados Cívicos, que inicie las investigaciones por las acciones u omisiones de Marina Vázquez Piña, funcionaria que estuvo involucrada en los hechos el pasado 22 de agosto. Finalmente se recomienda a Braguarrona reparar el daño integral a las víctimas. Por su parte, Mario García Monzón aseguró que estas son las únicas tres recomendaciones que se han recibido en el 2021, por lo que presumió que esto ha ido a la baja ya que en el 2019 se recibieron 36 recomendaciones, mientras que en 2020 fueron 18. A más de un año de contingencia sanitaria en Guanajuato, este viernes la Secretaría de Salud reporta un total de 78 pacientes que siguen luchando contra la COVID-19 en hospitales. De acuerdo con el reporte diario de datos, de estos, 61 se encuentran graves, 12 críticos y 5 estables. De forma general, la Secretaría de Salud reporta 80 nuevos pacientes que dieron positivo a COVID-19, que se encuentran en su mayoría identificados en los municipios de León, Irapuato y San Felipe. Con esto, la entidad tiene un acumulado de 131.252 casos. Se mantienen 809 en investigación, así como 634 casos activos en toda la entidad. Por contactar a menores por redes sociales para tener encuentros sexuales a cambio de dinero, Juan de Dios fue sentenciado a 22 años de prisión. El hombre es sentenciado al declararse culpable de los delitos de violación y corrupción de menores en agravio de dos víctimas. El inculpado fue detenido en su momento con orden de aprehensión y puesto a disposición de un juez, donde la agente especializada del Ministerio Público le formuló imputación, presentando los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, y el juez resolvió vincularlo a proceso. Posteriormente, Juan aceptó los irrefutables cargos imputados por la Fiscalía, y ante ello, en procedimiento, el juez dictó sentencia condenatoria. Disfruta tu fin de semana, mientras nosotros te mantenemos informado en nuestro portal, y por supuesto a través de todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez trae para ti un resumen semanal. ¡Gracias! ¡Gracias!